...el curioso Silva, quien de hecho medio inclusive que tiene a su familia en Margarita, no pudo ni siquiera... ...en el día de hoy. Uno de los mejores coches norteamericanos, de tanta experiencia de la cual hemos hablado. La mayor diferencia del partido para mí es ese... ...nímato. ...nímato. Comienza el juego y Cubillán es el hombre encargado de conducir el balón. Con Cubillán habilitan a Pepito Romero que está en la pintura, son listos, son dos puntos para Pepito. ...divierte, de pique, se muera un tanto allí Tomás, pero no hay problema. Adams es el tiro libre, son dos puntos para Sam Adams. Salcedo, Millsap, es el hombre que está frente a Pepito, son dos puntos para Millsap para llegar a nueve tantos en la noche. Luis va de tres, triple, con la fundación Ventrín, que atrapó en la media cancha, que sale al paso Salcedo. Oh, se inspiró en ese salto. Muy pase. Notamundo, Cubillán, Cubillán. Miguel Ruiz. Oh, bonita la canasta para Miguel Ruiz. Un poco tranquilos allí. Son dos puntos, buenos movimientos aquí para Salcedo. Abre con Luis. Son dos puntos para Luis. Adams, pero sin éxito. Tres contra uno. Oh, qué bien la habilitación de Cubillán. Recupera Guillén del balón. Adams, ¿qué pasó allí? No, Pepito, pero estaba atento Millsap. Millsap, mejor en el camino. Oh, me cerró el quemacoco, Pepito. Y ahora el alley-oop. Funciona, pero de la manera light. Esa es la premisa. No va a durar mucho aquí en la liga, porque esto no es una liga para estar en esa liga. Este es una liga para ganar. El oso. Hay triple para Silva. Vamos a ver. Simpático sí es el técnico, yo atento. Oh, clavó la pelota. Sutileza. Yo que no tenía la canata él, de todo, deshacerse la pelota, dando salir y arco. Triple de Aguilera. Con la Fundación Bet-Chris ganamos todo. Y resta, poco menos de cuatro minutos de juego. De tres el disparo finalmente para Martín. Allí se coló Guillén. Pepito Tomás. Se apoya en cortina. Pepito queda libre. Pero el pase no fue. Oh, Pepito. Pepito con tres segundos por jugar. No baja la intensidad. Busca la reversa. Ahora esa canasta no vale. Marcador final. Trotamundos de Carabobo, 73. Guaros de Lara, 66. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!